poder ganar esta partida y volver a jugar otra la cual sería definitiva para ambos equipos. Se han robado el azul con una Q de Jace espectacular. Realmente no se lo esperaban. Podrán tomar el azul enemigo. Sin problema alguno, esa zona con Oracle y Wukong, la verdad es que les ha rendido bastante bien. Lo están esperando a ese Jace para ver si lo pueden agarrar. Orianna ultiandolo, se le tira a Wukong y lo termina haciendo una kill. Wukong inicia con una kill, con una ulti sobre Rage, lo termina matando al igual que Jarran con una ulti. Espectacular, Wukong sigue tirándosele a la Mumu, Jarvan levantándolo para arriba, Mumu ultiando para intentar escaparse, pero no lo logra conseguir y lo logran terminar matando. Jarran tirando la ulti para intentar poder hacer algo. Realmente quieren dar el Ace. Wukong tirándosele con todo, se le tiran al Tariq. Pobrecito, lo terminan de explotar mientras pullean la torre tranquilamente. Tienen bastante tiempo como para poder romper las dos torres. Jarran tanqueandosela de a poquito. Terminanla rompiendo la torre. R parece llevarse a Wukong. Wukong parece salvarse. Al parecer acaba muriendo, pobre Wukong. Y termina ganando la partida HG. Realmente, sin palabras, una gran partida de parte de ambos equipos. Realmente estuvo mucho más peleada que en la anterior. Viste, realmente estuvo bastante entretenida. El final fue muy tenso. Lo lograron empatar, les pullearon. Pero realmente, le campearon bastante la jungla. Lo cual les permitió tener un control impresionante. Y es agarrarlos desprevenidos. Como lo agarraron al Jaze ahí, al Ryze y les ganaron la partida. La verdad que sí. Sí. La verdad que fue una muy buena partida de ambos equipos. Se me decía ayer la victoria de ambos. Y la verdad que no sé. Porque no fue una partida que destacaron, por ejemplo, como la anterior que había destacado Vayne. Por la cantidad de kick que se había hecho y cómo se había posicionado. Y en esta partida, no sé. La verdad que todos los jugadores jugaron perfectamente. O sea, tuvieron una partida bastante peleada y no sé quién decir realmente. Si dijéramos por la kill, pondríamos a Wukong. Pero la verdad que desde mi punto de vista, no sé. Ni idea. No sé, por ahora no han comentado nada. A ver si pueden comentar quién les parece que es el jugador jumbo de la partida. Si. 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 El Jaze. FN. Y bueno. Realmente así termina. Hibri Gaming. Andas de Robert Powers. Je. 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 Bueno. No Un gusto conocerlos. Bueno. Nos vemos. Nari.